Con casi una década de trayectoria en las letras, la escritora bilingüe Sol Kemo presentará su primer poemario titulado Mis letras en las paredes de la vagina. El compendio lo presentará como parte de las actividades de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015. Dijo que el libro sería una colección de cinco volúmenes que se presentará el 15 próximo a las 20 horas. Se trata de unas temáticas bastante fuertes que inclusive abarcan el incesto o la violación a las niñas en las etnias, que generalmente suceden pero se callan. Es muy vergonzoso decir que el abuelo, el tío o el papá fue. Este poemario se llama justamente así, por los dolores y las situaciones que se viven en esas comunidades y porque también es necesario que hablen, que digan las cosas como son y ya dejar un poquito atrás la opresión. La escritora yucateca adelantó que concluyó la novela La Primera y Única Universidad de las Prostitutas que publicaría a principios de 2016. Es una novela enigmática donde se inscriben las mujeres que quieran permanecer con su marido y les enseñan ahí a cómo ser mejor mujeres, mejores mujeres para ellos. Entonces se les quita un poquito la pena, se hacen como las mejores prostitutas. Entonces cuando las mujeres descubren que los hombres prefieren a las prostitutas, las esposas también quieren ser como ellas y van a la universidad para prepararse como prostitutas. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Noticias Día a Día.